hermano cuertas cuando saúl consultó a la divina antes de ir a la guerra el espíritu con quien habló realmente era samuel si la biblia dice que era el espíritu de samuel acuérdate que ellos estaban en el seno de abraham habló directamente con el espíritu de samuel puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo sí que lo puede hacer